...de la vivienda, Almudena Fuster, que bueno, pues como se ha mencionado, pues han facilitado muchos otros proyectos y que se pueda acceder a las viviendas para monitorizar, que llevan mucho tiempo interesados en estos. Va a explicar el proyecto RetroKid y el Inspire. Gracias a Ignacio por dejarme venir a contar esto que hemos estado haciendo estos años. Quizá va a ser menos técnico que lo que he visto hasta ahora, que tiene mucho nivel. Es más bien de todas las actividades que se han llevado a cabo en cuanto a monitorización en los proyectos europeos que hemos tenido estos últimos años. Bueno, la presentación no es la plantilla de Ignacio, pero porque no la tenía. Bueno, en el año 2012, y como fruto de todo el interés que tiene la Comisión Europea por los proyectos, por todo lo que tiene que ver con la rehabilitación energética, se lanza una convocatoria de ayudas de I+.D., que tiene que ver exactamente con este tema, y ahí conseguimos que financiaran dos proyectos en los que estábamos implicados. Entonces, lo que pensamos es que todos los proyectos que teníamos en ese momento dando vueltas, tanto los nacionales como los europeos, los íbamos a intentar concentrar en el mismo área de Madrid, que por otro lado era un área de rehabilitación integral que estaba gestionando la MV en ese momento. Ese área es el área de Ciudad de Los Ángeles que ha estado activa desde 2006 hasta 2016 y que finaliza ahora a finales de año. Bueno, entonces, por un lado están el Retroquit y el Inspire, que son los que yo os quería contar. Por otro está el Sirein, están todos los componentes y toda la gente con la que hemos estado trabajando está ahora mismo aquí, en primera fila. Y quería haber contado algo, por ejemplo, del Sirein, que es nacional, porque tiene mucho interés lo que hemos estado haciendo allí. No voy a poder y supongo que espero que Sergio pueda contar algo, ¿no? Bueno, vale. Bueno, y veis que está también el Sérif y que hay otro que se llama Base también, que lo que se ha hecho ha sido desarrollar, no tiene demostrador, pero se ha utilizado la tipología de la zona, que es bastante característica del Parque de Viviendas Nacional, o por lo menos del de Madrid, y que ha desarrollado un panel metálico, un panel sándwich, con integración de un panel solar en el interior. Bueno, esto es para que tengáis localizada la Ciudad de Los Ángeles, es distrito de Villaverde, colonia de los años 50, una superficie de 60 hectáreas con 25.000 habitantes, con 400 bloques, de los cuales casi el 80% estaban en situación para rehabilitar. Y, bueno, como os he dicho, pues eran edificios sin aislamiento térmico, con patologías constructivas, con unas instalaciones obsoletas y con problemas de accesibilidad. Los tres de los que os hablaba son el RetroKit, que es por el que voy a empezar, Inspire, que sería el otro proyecto europeo, y el Sirein, que sería este de aquí arriba. Los dos primeros, tanto el RetroKit como el Inspire, son dos actuaciones completas de rehabilitación energética y no energética, integrales, a los que sumamos las ayudas de… O sea, había una rehabilitación en marcha por parte de la comunidad de vecinos y lo que hicimos fue sumar las ayudas del demostrador europeo. Y en el Sirein lo que pasó es que estábamos trabajando con Sergio Vega, con el equipo de Sergio Vega, es un proyecto nacional, y esta gente del edificio habían intentado hacer una rehabilitación y no habían podido. Antes estaba oyendo lo de la pobreza energética, nosotros no es que necesitemos identificar los que sabemos que están en pobreza energética. Y en este caso, esta gente no tuvo dinero para llevar a cabo la rehabilitación y lo que hicimos fue proponerles que de manera gratuita el proyecto financiaba la inyección en cámara. Es verdad que no es una rehabilitación completa, porque no se cubren los puentes térmicos del edificio, toda la estructura se queda al aire, pero sí que se ha mejorado en torno al 30% la eficiencia de las viviendas. O sea, que dentro de lo que supone la situación en la que estaban y en la que están, pues es una mejora importante. Bueno, este es el tipo, voy a pasar rápido, pero es el tipo de edificios que se puede uno encontrar allí. Y deciros también que a pesar de que es un área que lleva 10 años, con una financiación del 75% por vivienda, con un límite de 21.000 euros, por supuesto, no se ha rehabilitado, o sea, se ha llegado a rehabilitar un 20% del total. Mucho tiene que ver con la crisis, suponemos, ¿no? Pero también es curioso que habiendo esa cantidad de dinero, no se ha llegado a más viviendas y no se ha conseguido rehabilitar más, más de lo que se tenía o lo que se tenía previsto, ¿no? Porque el 20% es muy poquito en este área. Bueno, estas son las condiciones en las que se encontraban, el tipo de instalaciones o las redes de saneamiento, todo obsoleto, de los años 40-50, no habían tenido prácticamente ninguno, ninguna rehabilitación. En algunos casos había habido problemas de estructura y refuerzos por micropilotes, que también muchas de las veces no han funcionado tampoco, o sea, que ha habido que volverlo a hacer. Se han estado haciendo informes, se han hecho informes prácticamente del total de las 5.000 viviendas que había para rehabilitar. Hay una oficina que de momento está activa en el área, que también ha sido muy útil de cara a la tramitación de las ayudas y a la ayuda directa a los vecinos. Bueno, ahí es el proceso, ahí se empiezan las obras con un 50% del pago total de la subvención. Y esto es un poco porque tengáis la idea de cuáles eran las cantidades, y qué es lo que se estaba financiando, y cuáles son los presupuestos en general. Un edificio de 10 viviendas está en torno a las 400.000 euros de actuación. Bueno, los sensores que hemos colocado son, en el caso del retroquit y del INSPIRE, sensores para monitorizar parámetros físicos, tanto temperatura interior como exterior, humedad, iluminación, ocupación o concentración de CO2 en las viviendas. Y luego, sensores, en el caso del INSPIRE, que es un proyecto bastante más completo y bastante más ambicioso, de gas, electricidad y de agua también. Se han monitorizado los edificios, pues como eran viviendas, 360 días, 24 horas. Y además, se han monitorizado, aparte, o sea, antes de llegar los productos a colocarse en el edificio, se monitorizaba el comportamiento de los productos y de las tecnologías desarrolladas. Hemos hecho también, y estamos llevando, o sea, todo esto que os cuento también tiene que… Estamos en proceso. Ahora mismo hay muchísima información, hay muchísimos datos, y tenemos que intentar sintetizar. Los proyectos acaban a finales del 2016, pero todavía no hay resultados. O sea, os puedo decir más o menos que se están… Pues que hemos conseguido reducciones. Esperábamos 80% la demanda, estamos en torno al 50%. Todavía los sistemas de producción y de distribución no han empezado a funcionar. Esperamos que eso llegue un poquito más allá, ¿no? O sea, que ahora mismo hay mucha información de todo lo que se ha llevado a cabo, recogidas de facturas y de todo, pero no tenemos exactamente los datos finales. Esto os lo digo porque las encuestas de satisfacción, las POE estas que estamos llevando a cabo, están siendo ahora mismo también. Hay unas previas, pero va a haber unas posteriores. Y, como contaba antes Elena, pues en este caso también hay estaciones meteorológicas colocadas en los dos edificios, que han servido básicamente porque efectivamente no había datos, que esto lo habéis contado antes, y había una necesidad por parte de los equipos europeos de tener datos fiables para llevar a cabo la rehabilitación y contrastar lo que se estaba midiendo. Bueno, la convocatoria europea, muy rápido también, como os decía, rehabilitación de edificios de los 50-70, con mejora de la envolvente, sistemas de iluminación, ventilación, energía renovable, con ahorros energéticos superiores al 40%, ese es uno de los objetivos. Y una cosa que yo creo que es importante y a la que no hemos dado suficiente relevancia, creo, y deberíamos, es que hemos conseguido, al menos el edificio Inspire, es un edificio de 50 kilovatios metro cuadrado a año, con lo cual estamos por debajo del estándar del Passive House. Cuando digo 50 kilovatios estoy hablando de calefacción, frío y electricidad también, o sea que estoy hablando de un consumo global energético. Bueno, lo que se desarrolla en los proyectos europeos, supongo que estáis más o menos familiarizados, se tiene que demostrar en edificios reales y el de Madrid era uno de los demostradores. En el caso de RetroKit, quería también un poco contaros, bueno, esto sería el equipo que ha intervenido, ha pasado una cosa bonita, que es que cuando hay este tipo de actuaciones, consigues que haya una especie de crowdfunding. Entonces, por ejemplo, WWF se sumó al proyecto y puso, invirtió en el proyecto, porque eso también les iba a servir a ellos, primero, como demostrador, que no tenían en Madrid, para una campaña que estaban haciendo, que es esta de mejora la energía en tu comunidad, y luego por la repercusión que eso podría tener o que está teniendo ahora mismo, de hecho, en cuanto a difusión. Entonces, hemos conseguido que regalaran todo el aislamiento térmico, lo han puesto gratis, exterior, para el SATE, y hemos conseguido que hicieran la auditoría energética, que asombrosamente dentro de este proyecto no estaba contemplada, y ha sido WWF quien la ha pagado. Bueno, Retroquip, tenéis la página ahí, hay muchísima información, que conviene, a lo mejor, para que tenga más interés, que se quede con la página y que entre. Es un proyecto de 19 socios, con 11 países distintos, finaliza ahora, no es agosto de septiembre, pero vamos, casi, 10 millones de presupuesto y una financiación de 6.600.000 euros. La idea fundamental que fueran productos multifuncionales para la rehabilitación energética, por supuesto, que fueran modulares, de bajo coste, fáciles de instalar, con instalación por el exterior, y que fueran, en general, todo módulos prefabricados. Los objetivos, este es el demostrador de Alemania, que ahora os enseñaré una foto, porque merece la pena verlo, objetivos, desarrollo y demostración de módulos prefabricados, fachada y cubierta multifuncionales, desarrollo de soluciones integradas, y crear una caja de herramientas que se llama el RetroKit Toolbox, que ahora mismo están acabando de poner a punto una herramienta de Internet en la que entras con datos y podrías saber qué resultados tienes utilizando distintos sistemas y distintas soluciones de rehabilitación. Bueno, los tres demostradores, en Suecia, Alemania y en Madrid, y las innovaciones técnicas, la integración de los paneles térmicos fotovoltaicos en la fachada, en el SATE, que eso es lo que hemos hecho en el demostrador de Ciudad de Los Ángeles, material asequible, prefabricado y un sistema de montaje por clip, muy sencillo. Esto que es un panel de aislamiento multifuncional, que es lo que se ha instalado en Alemania, para que todas las instalaciones vayan por el exterior, tanto de ventilación por aire, como todos los conductos y los fluidos, como las bajantes, con una intervención mínima en el interior de la vivienda, una fachada multifuncional con conductos de extracción de aire integrados, con fácil acceso a todos los elementos, con sistemas silenciosos y, bueno, fundamentalmente, para no tener que abrir o que perforar las fachadas o perforarlas lo mínimo necesario. En Madrid hemos instalado un módulo de ventana prefabricado que viene como parte del marco y que tiene un sistema de ventilación con recuperación de calor para minimizar las pérdidas, para aumentar la estanqueidad de las carpinterías y con una sola intervención se solucionan dos funciones integradas. Bueno, hay una cosa que nos da bastante la risa. Si veis la foto ahí, este es el módulo en horizontal, que luego lo veréis en vertical también. Ha sido un poco complicado integrarlo porque no había mucho sitio, pero esto que se supone que es tecnología punta y, sin embargo, veréis que el botón parece como de los años 30, de cuando iban a la Luna por primera vez. Bueno, no fueron en el 30, fueron en el 65, pero vamos. Bueno, estudios que hemos llevado a cabo. Los estudios de análisis realizados en el caso de Retroquit han sido, como os decía, la auditoría energética que WWF ha llevado a cabo, una monitorización de las condiciones internas, una recogida de facturas de energía, que esto también os diré que está siendo un desastre porque no hay manera de hacer coincidir los datos, no hay dos vecinos que tengan la misma compañía, no hay dos periodos que se facturen de la misma manera, bueno, la ocupación nunca es la misma, o sea que, al final, esto que nos ha costado mucho esfuerzo, firmar un protocolo muy estricto de confidencialidad con los vecinos, en fin, perseguir a las empresas porque al final lo hemos estado haciendo directamente con Iberdrola o con, bueno, en serio, pues no os voy a contar ni el Retroquit, entonces, bueno, que está siendo muy complicado y que yo creo que al final lo vamos a dejar de lado, tanta factura no nos va a servir para casi nada. Simulaciones de los productos a instalar, como os contaba antes, certificado energético que también hemos llevado a cabo. ¿Qué actuaciones se han llevado en Retroquit? En Retroquit también hemos tenido que llegar a un acuerdo con los vecinos que se firmó, que costó bastante, pero al final se les ponen todos los sistemas de manera gratuita y ellos se prestan como conejillos de indias. Esta gente tampoco tenía mucho dinero porque dentro de las actuaciones que se hacen en Ciudad de Los Ángeles se suele hacer una rehabilitación completa del edificio y se coloca un ascensor y esta gente no pudo colocar el ascensor, no tenían dinero para esto. Bueno, mejorar el aislamiento de los 6 centímetros previstos de PS a los 8 centímetros de lana de roca, un kit de ventilación como os contaba, un kit de generación Retroquit que se ha instalado en una vivienda completa que fue, elegimos la vivienda porque era un señor que en el momento en el que firmamos el acuerdo con ellos se quedó en paro. Entonces, todos los vecinos decidieron que este señor que estaba en peores condiciones y su familia porque además la mujer tenía problemas de salud pues que se le colocaba a él todas las ventanas y el sistema solar que hemos instalado. Ah, con el proyecto Retroquit ha habido unos ahorros dentro de la rehabilitación que se iba a llevar a cabo y entonces lo que hemos hecho ha sido esos ahorros aplicarlo a que se puedan instalar toldos en toda la fachada sur, todos tienen un toldo ahora mismo y ha habido varias personas que tenían una caldera que querían cambiar y la hemos cambiado, los que la tenían reciente pues la hemos gastado. Bueno, esto sería el edificio, las condiciones antes, el proceso y aquí os quería enseñar, estos son los recuperadores de calor, estos de aquí, que van instalados en las ventanas, veis que están aquí en vertical, tiene dos paños simétricos que se hicieron así para, por un lado, colocar los recuperadores y por otro, poder seguir pasando todas las instalaciones que tenían que ir fuera como la salida de la caldera o lo que hiciera falta, lo que tuvieran previsto. Bueno, estas son las cajas de ventilación que ha hecho uno de los socios, que es Cocotas. Por un lado, se han instalado seis cajas de ventilación en vertical, digo, diez, perdón, cajas de ventilación en vertical en todas las terrazas de la cara norte y por otro, una planta entera, la del tercero, que se han colocado en horizontal en todas las ventanas. Tendría dos funciones, el free cooling, que lo podrías poner, pues tanto en verano o por la noche, por ejemplo, como el sistema de recuperación que han llegado a una eficiencia del 80%. Lo estamos midiendo ahora mismo, pero parece que sí. Bueno, estos serían los paneles integrados en fachada, dentro del SATE, este es el proceso de integración, los toldos y esto quería contaros también, pues parte de la integración de para qué sirven esos paneles, al ser una combinación de térmico fotovoltaico. Esto lo ha desarrollado Frank Hofer y ahora mismo se están empezando a poner en marcha el sistema de monitorización. Se va a monitorizar tanto los sensores de temperatura que han colocado en todas las capas para ver qué temperaturas alcanza el panel completo, como el sistema de fluido, cómo llega, cómo entra, cómo sale y qué temperaturas alcanza. Bueno, ¿para qué sirven estos paneles? Pues tanto para alimentar el sistema solar, de agua solar de la vivienda del tercero, como para alimentar todos los ventiladores de los intercambiadores de toda la vivienda. Entonces, ahí creo que lo cuento luego. Bueno, aquí tenéis el tipo de paneles, pero voy a ir rápido, cómo se han instalado y dónde están. Hubo que cajear posteriormente porque no llegaron a tiempo y entonces cerramos el SATE y volvimos a abrir. Hay un tanque de 300 litros. De cara a la monitorización hay un armario en la parte de abajo, esto es toda la distribución de tuberías por el SATE, donde se han concentrado o centralizado todas las señales para luego mandarlas a Rumanía, que es, bueno, en Internet y en Rumanía ICP, que es la empresa que lo está monitorizando y que lo está haciendo el seguimiento. Esta sería la instalación fotovoltaica que se ha hecho con una inyección cero para que no haya ningún problema y los vecinos no tengan que pagar ningún peaje. Esta sería parte de la instalación térmica y el control que se va a llevar a cabo, todavía no ha arrancado porque no ha arrancado el sistema y estos serían los sensores que se han instalado, temperatura, humedad y CO2, son Wi-Fi y están instalados en cinco viviendas. Ha habido también una campaña de una semana concentrada en la que hubo una medición de calidad del aire que la hizo otro de los socios de Apolonia con partículas en suspensión también y con ruido pero no tengo imágenes de eso. Bueno, estos serían los tipos de sensores que hemos colocado que son autónomos y que son Wi-Fi. Este sería la red y la arquitectura como llaman ellos de los sensores. Estas serían las lecturas que, parte de las lecturas para que veáis el aspecto que tiene la interfaz. Esto sería una vivienda, otra de las que están monitorizadas. Aquí hay dos, otra más, donde se han colocado los sensores lo podríais ver ahí. Voy deprisa ahora. Estas serían las instalaciones que se hacen al exterior de las viviendas en el vestíbulo y este sería el armario que hay en la parte inferior que es el que ya comunica con el socio que está tomando los datos. Se hacen mediciones cada 15 minutos también. Bueno, este sería la interfaz que no se ve nada pero supongo que os lo creéis. Se ven mensuales, diarios, horarios y todas las viviendas y todos los sensores cómo se representan los gráficos y la monitorización de los paneles como os decía que lo que se va a hacer es el circuito, se monitoriza el fluido, se monitoriza la temperatura de las distintas capas del panel para ver si hay algún problema entre la cara de los fotovoltaica, la térmica, cómo están combinadas las dos y cómo se comportan los aislamientos que hay en la parte posterior. Hay un control automático de la monitorización, están acabando de desarrollar la interfaz y bueno, habrá un registro del total. Esto es para que veáis el módulo en vertical que se ha integrado, este sería el horizontal, este es el módulo otra vez, se han hecho mediciones, los ventiladores tienen muy poquita potencia, tienen 50 vatios, se tenía que haber instalado un sistema o un sensor para medir la instalación eléctrica pero al final no se ha podido y no se va a hacer. Estos serían otra vez los sensores, estos serían el tipo de mediciones que se han llevado a cabo, condensación, transmitancia, bueno, en fin, de los sistemas de los intercambiadores. Se han hecho mediciones de flujo, como digo, mediciones de ruido y bueno, se ha procurado que el proceso de mantenimiento fuera lo más fácil y lo más sencillo posible y se instala en ventanas pequeñas en horizontal, en ventanas grandes en vertical y bueno, como os decía, también están las encuestas de evaluación de satisfacción a los vecinos que se están empezando a llevar a cabo ahora. Esto sería el demostrador retro kit y os voy a contar muy deprisa porque no tengo muchos datos de monitorización. Este sería el Inspire que es en partes donde se ha hecho también la instalación en la parte de abajo de Serif, se montó y se desmontó en el mismo edificio en el Zócalo. Estos serían los socios, la situación del edificio antes, la estación meteorológica para que la vierais, este es el edificio ya terminado con la integración de los paneles. En este caso son térmicos para… hay un sistema bastante complejo pero bastante eficaz que es una bomba de calor con paneles de agua caliente, la bomba de calor son 20 kilovatios y un sistema de distribución a través de unas cajas como unas mochilas que tiene dos por viviendas que están completamente monitorizadas y que van, en este caso, y que hay gestión van a ser capaces de mandar datos y decir cómo se está comportando el sistema y de qué manera se puede mejorar. Tenían que haber desarrollado un interfaz para el usuario que tenía que haber sido un poco mejor de lo que han hecho porque es muy técnico, de tal manera que fueran capaces de entender qué es lo que estaba pasando en la vivienda y de una manera muy sencilla actuar sobre el sistema, pero se ha quedado en una centralización en la parte alta con difícil acceso que al final supongo que será para el mantenedor y para que nosotros podamos decirles de vez en cuando cómo está funcionando y cómo se puede mejorar. Este es el edificio, la planta, la situación anterior, tenía problemas estructurales como todos, las cosas que se han hecho, aquí sí que había una auditoría energética prevista que la llevaba a cabo Acciona, una simulación, un tránsis hecho por Eurac, una monitorización que se está llevando a cabo por Cartif, y la recogida de facturas que, como os digo, eso va a servir para poco y una certificación energética que también se ha hecho y que veis ahí. En cuanto a los problemas que contabais antes, pues aquí bastante parecido, ha habido problemas con que de repente se apagaba el sistema completo, no se sabe muy bien por qué, no se sabe si era un pico de tensión o qué es lo que pasaba, pues se dejaba de emitir. La gente de Cartif, gracias a que están cerca y que han podido venir bastante a menudo, pues han estado, no ha sido que hayan instalado, o ya hayan empezado a leer, han tenido que venir con bastante asiduidad a Madrid a recolocar la medición de la estación meteorológica o por qué no estaban funcionando los sensores, o bueno, ha habido todo tipo de experiencias. Estos son los sistemas de distribución y las cuatro cajas que están completamente monitorizadas para permitir el seguimiento del comportamiento del sistema, están acabando de instalar los elementos radiantes, estas son las cajas de la parte de arriba también. Bueno, la distribución de energía se hace a través de estos paneles radiantes que están en el techo de las viviendas, ha habido un problema técnico, se están desmontando y volviendo a desmontar, por eso no está activo todavía el sistema. Estos serían los paneles integrados y, bueno, ya he acabado. Y el sireín que no os voy a poder contar, pero que os enseño porque se ha hecho toda la infiltración por el exterior. Estas son las características. Esto es como estaba. Y ya he acabado. Gracias, Almudena. Damos paso al Centro Nacional de Energía Renatada.